Afortunadamente el trabajo, el trabajo se va replantando Atención, ataca Brasil, la va recogiendo ¡Oh! Sabiño en el área, pierna azul, la manona al fondo, gol ¡Gol! 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 ¡Gol de Brasil! Ese es Sabiño Sabía que iba a llegar Aprovechó la desatención, la dejaron viva Nadie atinó a despejar por parte de los paraguayos Y ahí estaba, Sabiño solito, Sabiño la guardó Llegó el segundo de Brasil Sí, en una pelota que recupera en la mitad de la cancha Y que empieza a elaborar una jugada que monta rompiendo con un pase interior Y que luego va limpiando de a poco Castel En toda la acción individual Qué linda acción es Rodrigo, ¿no? Sí, Rodrigo, sí, dentro del área, claro Es Rodrigo, el que hace toda la magia Para que en el rebote aparezca Sabiño y cobre firme el segundo de Brasil Claro, otra vez con la precisión técnica La calidad del jugador del Real Madrid, Rodrigo Se les aparece, se les prende la luz de vez en cuando Son capaces de hacer esto y mucho más Colectivamente todavía no da una gran respuesta Pero aparecen las individualidades Un gran gambeta de Rodrigo Y en el rebote aparece Sabiño Libre de marca para convertir el 2 a 0 Bueno, muy bien, estamos en Blu Radio Toda Colombia unida con esta Copa América Creo que hay un buen lugar Suscríbete a nuestro canal de YouTube Arroba Blu Radio Co Y disfruta y participa de la programación de Blu Radio Blu Radio, le ponemos cara a la radio Blu Radio, la alternativa A ver, hay chequeo de gol Posible fuera de lugar o es gol No, ya confirmaron, Rich Ya confirmaron Es gol, es gol Lo celebra Sabiño entonces Marca el segundo Brasil, Juan Camilo Primer gol para Sabio Moreira de Oliveira Sabiño, jugador de 20 años del Girona En su quinto partido con la selección brasileña Muy bien, la pelota por elevación Va buscando el equipo paraguayo Vamos a ver si puede reaccionar Llegaba aquí al Giron Quedó balón suelto Remate de larga distancia Levantó Potencia Villasanti Uy, pasó algo No me había sentido por Brasil ¿Quién cayó? Vamos a ver, creo que Paquetá Paquetá Es Paquetá Pero ya se levantó, ya se levantó